Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Iber y hoy estamos en Cities Skylines con el DLC de Sunset Harbor. Tras la apertura de nuestro recinto ferial y de conciertos, continuamos con esa especie de cameo que estamos haciendo con nuestro amigo Sebasto, que por cierto aprovecho ya para deciros que os paséis por su canal, ya que si queréis aprender a detallar correctamente en Cities Skylines y hacer una ciudad súper realista y súper detallada, no os podéis perder su canal. Os dejaré una tarjetita por aquí para que podáis echarle un ojo rápidamente. Bueno, pues continuando con esa especie de cambio que estamos haciendo entre su serie y la nuestra, ya que sabéis que creamos también nuestra propia arboleda. Vamos a continuar añadiendo un nuevo sistema, un nuevo modo de entretenimiento a nuestros ciudadanos y un método para dar salida a estas plantaciones bastante sospechosas que tienen aquí los habitantes de la arboleda, que parece madera, pero yo creo que no es madera porque tiene dudosa procedencia. Empezamos después de la introducción y yo que tú, no me lo perdería. Pero antes de empezar, déjame decirte una cosa. ¿Tienes dudas o problemas en la construcción de tu ciudad? ¿Te gustaría hablar con otros constructores y enseñar tus creaciones? ¿Quieres estar al tanto de las novedades de Cities Skylines? ¿Quieres seguir todos los rumores sobre Cities Skylines 2 y cuándo será su fecha de lanzamiento? Si la respuesta es sí, tengo la solución. Únete al foro de Cities Skylines en español y podrás encontrar solución a tus problemas y muchos más. Os dejo un enlace en la descripción para que podáis echarle un ojo. Bueno, antes de empezar, antes de empezar, he estado trabajando fuera de cámara, ¿vale? Haciendo bastantes cosillas. Si me seguís en Instagram, ya las habréis visto, ¿vale? También aprovecho también a deciros que me seguís en Instagram porque veis cosas adelantadas. ¿Qué he estado haciendo? Bueno, como visteis en el último episodio, el parque prácticamente lo cerra, o sea, lo detallamos completamente, pero quedaron algunas zonas sin detallar, como por ejemplo, que son las pistas estas de baile. Tenemos por aquí, por ejemplo, algunas pantallas, algunos hologramas del logo del parque. Aquí tenemos, por ejemplo, donde se controla el sonido y un poco las luces. Aquí, en principio, habría un hombre grabando el concierto y luego todo lo que vemos aquí son props, ¿vale? Estos son props. No se mueven, no hacen nada, pero quedan bastante bien. Quedan aquí... Da el pego, da el pego, ¿vale? Tenemos, pues por ejemplo, este escenario. Luego tenemos aquí este más pequeñito. Luego por aquí también tenemos otro. Luego también he puesto también más luces, ¿vale? Que como veis quedan bastante chulas. Son luces que se incluyen en el DLC de... Bueno, sí, en el DLC de Concerts, ¿vale? Son... Intenta utilizar todos los assets que vienen en Concerts y, por ejemplo, por aquí tenemos el gran concierto, ¿vale? Tenemos aquí esta gran plaza de concierto. Y luego aquí tenemos un pequeño almacén que puse, que como sabéis esta zona quedó un poco... Abandonada, un poco vacía y dije, bueno, pues qué podemos poner aquí, justo aquí debajo. Dije, bueno, pues como tenemos bastantes zonas de cafetería por aquí, digo, pues vamos a poner una especie de almacén, ¿no? Donde guardar los suministros de los bares y ya aquí ya más o menos lo tenemos. Y luego aquí tenemos la zona VIP, ¿vale? Y poco más. Esto es en cuanto a la zona esta de conciertos. Por cierto, que no se ve nada. Vamos a pausar esto. Vamos a poner una hora más decente. Voy a poner las 2 de la tarde, ¿vale? Luego también he estado haciendo... Esto ya lo decoré hace tiempo, pero bueno, no lo he enseñado aquí en YouTube. Lo enseñé en cámara. He decorado... Puse esta carretera más secundaria, ¿vale? Que conecta, pues aquí, ¿vale? De la rotonda esta conecta desde aquí hasta lo que va siendo la arboleda, ¿vale? Y puse, por ejemplo, pues toda esta zona de aquí que estaba prácticamente vacía, pues puse unas pequeñas casas de campos. Estos son props, ¿vale? No es del DLC de Industries, son props, porque no quería poner otro distrito. Pues son pequeñas casas de agricultores que tienen sus propios campos de plantación de un poco de árboles frutales, de trigo, campo que está en barbecho, creo que se llama, y poco más. Son detallitos pequeños que, bueno, que sirven, ¿no? Para completar esta zona. ¿Qué más también he estado haciendo? Terminé ya de cerrar el camping, que si os acordáis estaba por aquí, que no tenía final. Pues bueno, esto ya lo he cerrado. He puesto un... una... más tiendas de campaña por aquí. Por aquí de... Rodocrodomo, ¿se llama esto? Sí. Para escalar un poquito por aquí, o algún mirador y más. Y ya tenemos el camping cerrado, ¿vale? Luego, tuve una crisis de fallecidos mientras decoraba el parque de atracción, bueno, el parque de atracción en Chirpiland. Tuve una crisis de fallecidos, con lo cual he puesto aquí, como en la arboleda es de ese basto, no teníamos cementerio, pues he puesto este pequeño cementerio, que ha sido la última captura en Instagram que he subido, la última foto. Lo tenemos por aquí, un cementerio bastante rústico, muy rural, pues con incluso alguna mesita, ¿no? Para venir por aquí. Ya veis, tenemos aquí incluso gente que viene a pasar el día con su caravana. Y ya tenemos toda esta zona. ¿Qué más? También he puesto otro cementerio aquí, ¿vale? Para cogen de enredadera que no tenía... que no tenía cementerio, pues he puesto el... el que viene native, ¿no? El que es native del juego. Luego, por cierto, también amplié aquí un par de barquitos, de estos para reparación, y puse un muelle, ¿vale? Un muelle aquí, que más que nada es un prop, pero bueno, dije, un muellecito. Y esto sí que también lo añadí recientemente, que es aquí un mod, que es de una marina, ¿vale? Que salen... o sea, son barcos de pesca, pero son como más yates de entretenimiento, que lo que hacen es recorrer un poco todo el río, ¿vale? Viniendo por aquí. ¿Veis que son como barcos un poco más de entretenimiento? Pues bueno, también van pescando, ¿vale? Van utilizando... van pescando, pero bueno, son como barcos un poco más de entretenimiento que conectan la armonización pinosa con esto de aquí, con cogen de enredadera, ¿vale? Luego también les puse un hotel, aunque es un... una discoteca, es un nightclub, es una discoteca, pero vamos a hacer que es un hotel, ¿vale? Y aquí lo tienen. Por cierto, vamos a poner aquí esto, ¿vale? Vale. Aparte de esto, también he estado... como veis he estado trabajando bastante fuera de cámara. He estado añadiendo también esta intersección, ¿vale? Que es básicamente esta, que he copiado y pegado, ¿vale? Esta intersección, que he cerrado ya, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿vale? Con más edificios de aquí, de alta densidad, y aquí la idea es poner un parque, ¿vale? Poner un parque, luego también he decorado, pues esta rotonda, que por cierto, aquí habrá que setear para que no aparquen por aquí, pero bueno, es continuar un poco el parque este de la iglesia, continuarlo por este esquinazo. Luego también he trabajado aquí en la... en la zona de la catedral, que como veis tuve que poner los crematorios por la crisis esta de fallecidos que tuvimos en toda la ciudad, en toda la región, y he estado ampliando un poquito, pues esta parte, ¿no? Estaba ampliando más parte de esta isla. O sea, va poco a poco, porque al final también son... quiero hacer como más edificios monumentales, y bueno, aquí tenemos un pequeño... un pequeño parque, bueno, parque... bueno, que por cierto, esto está en Dublín, es un edificio que es real, que está en Dublín. He utilizado también aquí edificios de Armesto de Lugo, porque me cuadran, o sea, queda... me cuadra más o menos, y sobre todo por la comisaría, porque aquí puso una comisaría también para dar servicio de policía a toda la isla, y dije, bueno, pues voy a poner una pequeña manzana así, ¿no? Y luego aquí tenemos un hotel, un hotel que... la verdad que he hecho en falta en la workshop más hoteles. He hecho más hoteles, porque son muy pocos. Edificios que funcionan como hoteles, realmente. He hecho en falta... he hecho en falta esto. Y lo último, lo último, lo último ha sido, que si os acordáis, este esquinazo también estaba vacío, y lo que he hecho ha sido, pues, poner también más granjas, más casitas con granjas, que son props, ¿vale? Pero más... pues utilizar así más granjas, un poco más grandes que las que teníamos en el otro lado, en Chirpiland, pero son más granjas y... y la verdad que son zonas que puedes ampliar... son... a ver... zonas amplias que las puedes decorar con realmente muy poco, porque al final son props y poco más, y la verdad que queda... ya os digo, queda bastante... a mí me gusta muchísimo esta zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar... vamos a volver a trabajar en la rueda de desgasto, que como veis, esta zona ya está aplanada, porque lo que queremos hacer es montar un sistema... creo que está por aquí, que se incluyó en el último DLC, en Sunset Harbor. Creo que estará aquí en Aviación, y es el Club de Aviación. En algún lado tiene que estar. Dos mil años más tarde. Vale, chicos, después de estar aquí bastante rato buscando, está aquí en Edificios Especiales, en el nivel 5, y aquí lo tenemos, el Club de Aviación, ¿vale? Pues lo vamos a poner, ya os digo, por esta parte de aquí, pero lo vamos a hacer, como siempre, en timelapse. Así que os veo cuando terminemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y espero que nos veamos muy pronto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!